Samba brasileño en Bahrein Este sábado, se celebra el primer gran premio de 2024 en Bahrein, y Red Bull tuvo una visita de sorpresa antes de iniciar la carrera en el país de Medio Oriente. El futbolista brasileño, Neymar, visitó a la escudería de los Toros Rojos y también saludó al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien posó con el astro sudamericano para la foto del recuerdo e intercambió palabras. Asimismo, todo el equipo de Red Bull Racing aprovecharon para tomar una postal con el jugador, quien en su visita siempre se mostró sonriente. También, en imágenes compartidas en redes sociales, se pudo observar al brasileño hablando con el piloto neerlandés Max Verstappen. ¡Gracias!